¿Podrías orar, por favor, por todos ellos? Claro que sí. Te voy a pedir que ahí en donde estás cierres tus ojos y me acompañes a orar por todas estas personas y las empresas. Señor Jesús, gracias, Padre, por este tiempo maravilloso. Gracias por mostrarnos que Tú tienes el control de nuestras vidas, de nuestra salud, incluso de nuestros sueños, de nuestros pensamientos. Señor, específicamente este día te queremos rogar en el nombre de Jesús, Señor, que Tú levantes a todas aquellas personas que están pasando por problemas económicos y financieros, Señor. A todos estos empleados que se han quedado sin trabajo, Señor, que no tienen para comer, que no tienen un techo donde vivir, Señor, que ya no tienen recursos, Padre. Regresa, regresa la economía a nuestro país, Señor. Regresa el empleo, dales la oportunidad y la posibilidad de salir adelante. Cubre sus necesidades, Señor. Tú eres Dios, Tú eres poderoso, Señor. Tú eres, Señor absoluto, de todo lo que nos rodea de nuestra salud, de nuestra economía, Señor. Absolutamente de todo. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que bendigas a las familias de nuestro país, a las empresas, a todos los negocios, Señor, a todos aquellos que también son dueños del negocio y que no están pudiendo soportar con los gastos para sus empleados y que están teniendo que retirar la ayuda a sus empleados, Señor. Bendícelos. En el nombre de Jesús, ponemos nuestras esperanzas, nuestra economía en tus manos, sabiendo que eres el Dios de la abundancia, sabiendo que eres un Dios verdadero, un Dios que eres dueño de todo y que no necesitas de nada, Señor. Confiamos en Tu Palabra y te agradecemos todo esto, sabiendo que lo vas a hacer posible. En el nombre de Jesús. Amén. Hey, quiero invitarte a que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos para ti activando la campanita y suscribiéndote a nuestro canal. Hazlo ahora.